Uno de los diputados del Departamento de Arauca y del Partido Liberal Colombiano, que apoya la decisión del representante de la Cámara, Joaquín Marchena, de declararse en oposición al Gobierno Departamental y Municipal de Arauca, es Hernando Pozo Parales. Los controles políticos se harán en la Duma Departamental. Si usted dice que, y escucha a Valentín también decir, que todos los proyectos de ordenanza se pasan a pupitrazo limpio en la Asamblea Departamental, pues entonces no habría ninguna clase de división. Estaríamos todos de acuerdo. Y eso no es cierto. Porque muchísimos de ustedes han asistido a la Asamblea Departamental y han escuchado mi postura. Muchos de ustedes han estado ahí cuando hago los debates férreos sobre el tema de proyectos. Y todos los proyectos no han pasado por la Asamblea Departamental a pupitrazo limpio. Muchos proyectos se han devuelto por inconveniente, porque no tienen la legalidad suficiente, porque le falta documentación, o porque no son procedentes, o porque no están jurídicamente bien sustentados. Y eso lo ha hecho el diputado Hernando Pozo. Según el diputado Hernando Pozo Parales, se le ha hecho seguimiento a todos los proyectos que ha radicado el Gobierno Departamental en la Asamblea. También le he hecho el seguimiento en las comisiones a proyectos de ordenanza que se presentan y que vemos que es necesario abrirle el debate. Y también hemos hecho el control político correspondiente. Lo que pasa es que nadie me puede a mí proponer de la noche a la mañana que yo me agarre con el gobernador y todo lo que sea bueno o malo, entonces se lo vote negativo. Yo he hecho un consenso, he trabajado con el señor gobernador, con los diputados del Departamento de Arauca, y lo bueno lo aprobamos. Lo sano, lo propositivo, lo generoso, lo que realmente es conducente para el Departamento de Arauca, cuentan con el voto positivo de Hernando Pozo Parales. Lo negativo, lo inconstitucional, lo ilegal, lo inconveniente, y lo que no está, estamos de acuerdo como postura liberal, se ha votado en contra. Ningún proyecto pasa a pupitrazo limpio si no tiene un consenso de idoneidad, de que sea un proyecto pulcro. Hay muchas cosas que se han dicho en la Asamblea y que incluso las redes lo han registrado, porque he sido un diputado juicioso. Mi experiencia me ha dado a que he tenido que ser cuidadoso, juicioso y vertical en el posicionamiento de aprobar los proyectos de ordenanza. He hecho lo que he podido. El líder político recordó que él no fue elegido como diputado, sino que por ser segundo en la votación en la gobernación de Arauca, tiene derecho a una curul. Ahora, yo les voy a decir lo siguiente. El diputado Hernando Pozo no fue diputado elegido. Es un diputado designado de la oposición. Y me declaré en la independencia desde el mismo momento en que me posicioné en el primero de enero del año pasado. Y lo que tengo que decirles a ustedes es que en este último semestre y a principios del semestre siguiente, es la etapa de evaluación de estadísticas y de prerrogativas de exigencias desde la Asamblea Departamental hacia el Gobierno Departamental. Le hemos dado todo el tiempo necesario y suficiente para que el Plan de Desarrollo se ejecute a idoneidad. Y este es el clamor de todas las personas que estamos dentro de la Asamblea Departamental. Pero en el momento en que nosotros veamos que el Gobierno Departamental se está patraciando, que el anuncio de que sacó el Ministerio de Hacienda es preocupante, esas son cosas que tenemos que advertir y la preocupación de toda la Asamblea Departamental. Tendrán mi posición una vez encontremos los mecanismos para llamar al Departamento de Arauca al control necesario y suficiente para que la Administración conduzca, se reoriente y haga un buen ejercicio como yo creo que lo quieren hacer. El líder político dijo que el Partido Liberal colombiano no hace oposición por hacerlo, sino que se debe realizar cuando se requiera. Nosotros hacer oposición por hacer oposición como Partido Liberal no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que hacer las cosas correctamente en la medida en que realmente sea necesario hacerlo. Porque yo no puedo, hijo, yo no puedo hacer caso a lo que mucha gente quiere en el Departamento de Arauca. La gente quiere que yo me agarre a matarme con el Gobernador. Quiere ver sangre en la arena. Sí vamos a hacer posturas y ya las tenemos. Por ejemplo, le voy a decir la siguiente. Yo le hago un llamado al alcalde de Arauca. El alcalde de Arauca, Elgar Tobar, debe de ejecutar un plan inmediato de reparcheo de la malla vial del municipio de Arauca. Eso es urgente. Eso es grave. En las condiciones que está la malla vial del municipio capital, eso es vergonzoso. Parece que el carro del alcalde por donde lo transportan a él es marciano o de Batman, de una última tecnología que parece que no tocará los huecos de Arauca. Eso está grave. Mire, aquí duele ver que el deterioro de los vehículos, tanto de los privados como de los públicos, por culpa de que el alcalde no le ha meritado una responsabilidad frente al tema de la malla vial. Al gobernador de Arauca, llamarle la atención, decirle, gobernador, hay que hacer un plan ya inmediato para mejorar la malla secundaria del departamento de Arauca. El Partido Liberal Colombiano de Arauca está preocupado por la crisis económica que se está presentando y que aún las administraciones no arrancan. Nosotros estamos muy preocupados como partido y nosotros hemos hablado con el gobernador. La dirigencia liberal le ha hablado y le ha dicho las cosas como son. Nosotros no queremos pelear por pelear con el gobernador, queremos aportar propositivamente. Nosotros queremos hacer como un discurso que vaya de la mano con lo que él está haciendo y corrigiendo a medida que el tiempo le va dando para que su accionar administrativo sea mejor y sea de la mano de la colectividad liberal también. Lo que dieron a conocer estos dos líderes políticos del Partido Liberal Colombiano es que la posición contra los dos gobiernos tanto departamental y municipal inicia a partir de la fecha.